No Tengo Nada Solo mis manos vacías Y un corazón quebrantado Te ofrezco, Señor El pan y el vino Te ofrezco mi alma, Señor Solo a Ti, Señor Te ofrezco, Señor El pan y el vino Te ofrezco mi alma, Señor Este pan de mi trabajo Es el producto de mi esfuerzo, Señor Y este vino de la tierra En tu cuerpo y sangre se transformarán, Jesús Te ofrezco, Señor Te ofrezco, Señor El pan y el vino Te ofrezco mi alma, Señor La paz del mundo Y la de mi hogar Pongo en Tus manos Con amor, Señor Con amor, Señor Mi alma, Señor Te ofrezco, Señor El pan y el vino 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 El pan y el vino